¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tenemos un prisma óptico que sencillamente se trata de dos canas planas separadas por un cierto ángulo, que vamos a llamar a este ángulo superior ángulo del prisma. Vamos a ponerlo aquí arriba. Este sería el ángulo del prisma. Por tanto, el ángulo del prisma es aquel que forma las dos canas planas en las cuales se va a producir la refracción. ¿Qué refracción? Pues digo un rayo que vamos a suponer que entra por la izquierda, donde tengo un índice de refracción n sub 1. Como digo, este rayo lo vamos a llevar desde la izquierda y que toque a la primera cara, en la cual se producirá la primera refracción. Desde un medio de índice n sub 1 hasta el interior del prisma, donde el índice es n sub 2 diferente. Claro, si el medio tiene diferente índice de refracción, la velocidad de la luz fuera y dentro del prisma va a ser diferente y, por tanto, se va a refractar. Para saber en este punto, que vamos a llamar punto A, cómo se refracta, en este punto de corte del rayo vamos a dibujar la perpendicular, que es la normal. A esta perpendicular la vamos a poner punteada hacia el interior del prisma, esta es la normal, y como ya sabemos, el ángulo que hay entre el rayo que llega, el rayo incidente, y la normal, a este ángulo le voy a llamar ángulo de incidencia número 1 y sub 1. Perfecto, por tanto, dentro del prisma vamos a dibujar una posible trayectoria del rayo. Por ejemplo, la vamos a dibujar así, el rayo curva su trayectoria dentro del prisma a causa de la diferente velocidad de la luz fuera y dentro, y una vez que hemos dibujado el rayo dentro del prisma, buscamos el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. A este ángulo, lo que vamos a dibujar aquí, será la refracción número 1, refracción del punto A. Perfecto, buscamos entonces el punto B, que será la salida desde el interior del prisma hacia, otra vez, un índice de refracción en E sub 1, donde vuelve otra vez al mismo medio, generalmente en E sub 1 será el rayo. Bien, a este punto, le vamos a llamar punto B, y en este punto B dibujaremos de nuevo la normal, perpendicular, como siempre, a la superficie de incidencia, ese sería lo que está normal, y no nos equivocamos en el ángulo, el ángulo siempre es entre el rayo que llegue en la normal. Luego este ángulo de aquí, le voy a llamar ángulo de incidencia número 2. Entonces, cambiará su trayectoria, una vez en el punto B se ha refractado, supongamos que este es el rayo emergente, como aquí, rayo emergente o rayo de emergencia, entre el final de todo, una vez ha salido posteriormente fuera del prisma, y para determinar o para dibujar el ángulo de emergencia o de refracción número 2, va a ser entre el ángulo normal, vamos a dibujar aquí, entre el ángulo normal y el rayo refractado. Luego esto será nuestro ángulo de refracción número 2R sub 2. Bien, evidentemente, ¿qué ha ocurrido dentro del prisma? Pues este rayo que llega, o rayo incidente, vamos a ponerlo aquí, rayo incidente, sufre dos refracciones, pero si no hubiera estado el prisma, este rayo hubiera seguido con una trayectoria rectilínea, que vamos a dibujar así, una trayectoria hipotética, que estoy dibujando de manera punteada. Claro, por culpa de la primera y la segunda refracción, realmente este rayo sale por aquí detrás, es lo que voy a llamar el rayo emergente o rayo de emergencia. Bien, si este rayo de emergente o de emergencia lo punteamos también hacia atrás, ahí está, pues podemos determinar el ángulo que forma el rayo que llega, que es este de aquí, con el rayo que sale o rayo de emergencia. El ángulo este de aquí, vamos a llamarlo desviación, ángulo de desviación o la desviación que se ha producido por culpa de este prisma, del rayo incidente. Luego, este de aquí es el rayo entre el rayo que llega, el ángulo entre el rayo que llega, perdón, el ángulo entre el rayo que llega y el rayo desviado por segunda vez, el rayo emergente. Luego, mi objetivo es determinar el ángulo de desviación. Bien, para determinar este ángulo, voy a llamar alfa dentro de este triángulo superior. Alfa va a ser el ángulo que hay entre el rayo incidente en el punto A y el rayo refractado también en el punto A. Como ves, aquí tengo otro triángulo y a este ángulo lo voy a llamar ángulo B, que será el ángulo entre el rayo que incide en el punto B y la prolongación del rayo de emergencia. Bien, aquí abajo también tengo otro triángulo. Fíjate, entre estas dos líneas punteadas tengo otro triángulo. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo? Pues mira, en el triángulo superior la suma de todos los ángulos va a ser igual a 180 grados. Luego vamos a poner, si este es A, B a este punto, lo voy a llamar C y a este punto lo voy a llamar D. Bien, vámonos al triángulo, vamos a ponerlo aquí a la izquierda. Triángulo formado por los puntos A, B y C, que es este triángulo que tengo superior. El ángulo alfa más beta, alfa más beta, más el ángulo superior, ¿y cómo determino el ángulo superior? El ángulo superior sería 180, a ver si tengo un polígrafo rojo, aquí tengo el rojo, este de aquí sería 180 menos el ángulo de desviación del prisma. Por tanto, alfa más beta más este ángulo superior, la suma de los tres ángulos del triángulo son 180. Luego alfa más beta más 180 menos la desviación del prisma son 180 grados. Luego de aquí, alfa más beta, si el 180 lo quito y pongo la desviación del prisma a la derecha, aquí tengo una posible forma de calcular la desviación, el ángulo de desviación de este prisma, en función de alfa y beta. Pero alfa y beta no son ángulos conocidos. Los ángulos conocidos son índice de incidencia, el ángulo de incidencia, refracción, incidencia y defracción. Por tanto, esto lo dejamos de momento así. Bien, ¿qué más? Fíjate, este ángulo superior, que es el ángulo del prisma, este ángulo es conocido evidentemente porque nos tienen que decir cómo están separadas las dos superficies planas que forman el prisma, el propio prisma. Este ángulo del prisma está aquí, en este triángulo superior, aquí. Aquí está el triángulo superinperior donde tenemos determinado el ángulo del prisma. Claro, con este ángulo del prisma podemos relacionarlo con R1, I sub 2 y el ángulo interior, porque este ángulo interior, fíjate, lo voy a marcar en rojo, este sería 180 menos el ángulo del prisma. ¿Vale? Vamos a meter el ángulo del prisma en ese triángulo, el triángulo A, B y D. Vamos a ponerlo aquí, el triángulo formado por los puntos A, B y D. Vale, ¿qué ángulos tengo? Tengo la refracción 1, tengo R sub 1, ¿qué más? Tengo la incidencia en el punto B, que hemos llamado I sub 2, más I, I sub 2, más el ángulo inferior, que lo tengo parqueado en rojo, que es 180 menos el ángulo del prisma. 180 menos el ángulo del prisma. Igual que antes, esa suma de ángulos, dado que tengo formado un triángulo, la suma son 180 grados. Bien, quitemos 2, quitamos este 180, quitamos este 180, y nos queda, que R sub 1, más I sub 2, es igual al ángulo del prisma. Perfecto. Bien, ya puedo relacionar el ángulo del prisma, con la primera refracción, y la segunda incidencia. Las tengo aquí. Claro, pero lo que yo sé, son, yo empiezo por aquí, yo sé la incidencia en el punto A, y a partir de aquí iré avanzando. Debo llegar aquí, debo llegar al ángulo de desviación, este es mi objetivo, no nos desviemos de nuestro objetivo. Tengo alfa y beta. Claro, alfa y beta no me interesan, a mí me interesan ángulos que yo pueda calcular. Pero fíjate, en el exterior, tengo la ángulo de incidencia I sub 1. Y aquí dentro, este que te estoy marcando en rojo, también es I sub 1. Ahí lo tengo. Este es I sub 1. Claro, aquí en el punto A, fíjate, he marcado R sub 2. Pero es que, en este lado izquierdo, dentro del prisma, también tengo R sub 2. R sub 2, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Aquí tengo R sub 2. ¿Y eso por qué no lo hago? Porque fíjate, si me voy a este punto A, I sub 1, lo voy a poner aquí, I sub 1, es la suma de alfa más R1. Alfa más R1. Y si me voy al punto B, resulta que el total que es R sub 2, R sub 2, es la suma de qué? De beta más I sub 2. Voy a poner beta más I sub 2. De manera que, si yo quiero calcular el ángulo de desviación de ese rayo, necesito alfa y beta. Y alfa y beta lo voy a poner a partir de datos que puedo conocer. Es decir, voy a despejarme aquí alfa y me quedará R sub 1, lo paso al otro lado, me queda I sub 1 menos R sub 1. Ya tengo alfa. De estar aquí inferior, voy a despejar beta. Beta, pues cómo lo calculo, cómo lo puedo determinar. Para dejarlo solo, voy a hacer I sub 2 y lo paso al negativo al otro lado, donde ya tengo R sub 2. R sub 2 menos I sub 2. ¿Vale? Pues fíjate, ya tengo alfa y beta en función de ángulos que puedo conocer, que son la incidencia 1, la refracción 1, la incidencia 2 y la refracción 2. Luego, esto de aquí lo vamos a poner en la posible determinación del ángulo del mismo. Vamos allá. Hemos quedado que el ángulo de desviación, el ángulo de desviación de este radio que llega era alfa y beta. Alfa y beta, pongamos alfa. Alfa es I sub 1 I sub 1 menos R sub 1. R sub 1 beta, lo tengo aquí, R sub 2 menos I sub 2. Ya casi lo tengo. ¿Por qué? Mira, vamos a meter aquí dentro el ángulo del prisma, este ángulo de aquí, que es conocido, me interesa meter datos conocidos. Porque este ángulo del prisma lo he relacionado con la suma de R1 e I sub 2. R1 e I2. Refracción 1 e incidencia 2. Claro, aquí también tengo R1 e I sub 2. Míralos. Tengo R1 que lo tengo aquí y tengo I sub 2 que lo tengo aquí. Voy a reordenar esta expresión para que lo veas mejor. Vamos a ponerlo. El ángulo de desviación de este radio incidente va a ser, miren, I sub 1 este de aquí, vamos a ponerle R sub 2, he usado I sub 1, he usado R sub 2, y ahora vamos a poner los que nos faltan. Los que nos faltan, ¿cuáles son? Los que nos faltan son menos R sub 1 y menos I sub 2. Lo único que he hecho ha sido reordenar todos los términos que tengo arriba. He puesto aquí a la derecha los que comprenden el ángulo del prisma, estos dos de aquí. Ahí está. Pero claro, el ángulo del prisma es la suma de R1 y I sub 2, y aquí tengo la resta. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, voy a sacar el factor común y el menos. Fíjate, el ángulo de desviación va a ser el ángulo de disidencia por el punto A más la refracción del punto B, el de emergencia, menos paréntesis R sub 1 más I sub 2. ¿Qué he sacado? Este menos lo he sacado el factor común. Por lo tanto, este menos de aquí afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Si volvemos hacia atrás, menos por más es un menos y menos por más es un menos. ¿Por qué no he hecho así? Porque aquí dentro del paréntesis ¿qué tengo? Tengo la suma de R1 más I sub 2. ¿Y eso qué es? Lo tengo aquí. Esto es el ángulo del prisma que es un dato de problema. Luego, el ángulo de desviación de todo rayo incidente por la cara izquierda del prisma ¿de qué depende? Del ángulo de entrada. El ángulo incidente I sub 1. Aquí. ¿De qué más depende? Pues depende del rayo emergente de R sub 2 del ángulo entre el rayo emergente y la normal. R sub 2 de la suma de esos dos ángulos y restándole el dato conocido que es el ángulo del propio prisma. Luego, fíjate, hemos demostrado una expresión muy, muy, muy sencilla para obtener el ángulo de desviación. Pues ya está. Este era el objetivo del vídeo. Cualquier duda, aquí abajo en los comentarios. Venga, al vídeo.